...que ayer, bueno, pues pudo por ahí, este, neutralizar un poco a John Sánchez, que es un verdadero demonio este número uno de los cerveceros de Meoki, el más chaparrito que ve usted en pantalla... Tranquilo, tranquilo, ¿cuál es el problema? Es un jugadorazo, eh. Está chaparro, pero es el bueno, el chamaco. Que se acara y le gritaba a pedir en el gimnasio. La gente, la gente lo traía movido, eh, yo creo que una presentación agradable y hablando precisamente del básquetbol, del desempeño... Falta mucho, falta mucho, Rodríguez, eh, por favor. Al volante propio, sí que el más... Taldrúñe en julio luego, volver a salir de la cabeza. Car��, así que la gente se vendrá con aquí... Cala a salir de la cabeza. La gente no笨 de la cabeza. Darla cumplir ya maison una艇 con el aliment center al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.